¿Qué te vas de mí? ¿Qué te va a ir a pie? No te detengo, mejor me aguanto para no sufrir más Sé que al decirte que te quedares me dirás que no Solo te pido por si no vuelves que me escribas tú Por si no vuelves, por si no vuelves Escríbeme una carta y te diga amor, pronto volveré Por si no vuelves, por si no vuelves Escríbeme esa carta que me quieres mucho y te volverás Por si no vuelves, por si no vuelves Escríbeme una carta y te diga amor, pronto volveré Por si no vuelves, por si no vuelves Escríbeme esa carta que me quieres mucho y te volverás